¡Suscríbete! Si es un rebelde, quizá lo descubran. Oye, tú, acércate más. ¡Muchísimas gracias por rescatarme! ¡Mi héroe! ¡Gracias! ¡Hola, AJ! ¡Gracias! 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 ¡Esta es la hora de tu muerte! ¡Estaremos allí en medio minuto! ¡Pasas lo inevitable! ¿Usa espadas de fogueo? ¡Venimos por detrás de ese hijoputa! ¡No desvéis a ninguno con vida! ¡Voy a quemarte vivo! ¡No! ¡No hay esperanza al lugar! ¡Acrivillablos! ¡Descended la posición! ¡Vamos, vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres patético! ¡Fuego a discreción! ¡No! ¡No te viste! ¡No! 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 ¡No te viste! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te reventaré la cabeza de un palazón! ¡Arriba! ¡Ya estás muerto! ¡Aunque todavía hay! ¡Vamos! 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 ¡Fuego a mis campeones! ¡Opre mi llablo! ¡Moveo! ¡Rápido! ¡Voy a buscar a naves! Entendido. ¡Es una nueva, ¿eh?! ¡Eres patrocinio americano! ¡No! ¡Deberían estar cerca! ¡Fuelo muriendo naves! Llegando hacia allí a pie ¡Vamos! ¡Moriquitos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mirón! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Soy listo! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Oh! ¡Me siento! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ahora! ¡Eh! ¡Sorte! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¿Estás muerto de miedo ya? Vamos a llegar desde el aire. ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Escantémoslo! ¡Escantémoslo! ¡Ya está atrás alguna vez en gale! ¡No puede estar muy lejos! ¡Escantando! ¡Veis a gale! ¡Susparando! ¡Déjame verlo! ¡Veis a gale! ¡Veis a gale! ¡Veis a gale! ¡Veis a gale! ¡Se ha sumado! ¡Se está atravesando! ¡Veis! ¡Veis a gale! ¡Veis a gale! ¡Matad a esos gusanos! ¡Veis a gale! ¡Tack! ¡Ten que disparar! ¡Aplastemos la revolución! ¡Ya no! ¡Acabemos con esto, joder! ¡Joder, salen! ¡No podré tanto matar los soldados! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Corté! ¡Está fuerte! ¡Rápido! ¡Ni siquiera te dolerá! ¡Vuelto un poco! ¡No, no, no, no! ¡No! 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 ¡Aaah! ¡Aah! ¡Recárgarlo! ¡Aah! ¡Voy a disfrutar matándote! ¡Voy a disfrutar! 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 ¡Stop! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Akira! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde me quieren a los indeseables? ¿Quién quiere decir indeseables? ¿Qué palabra más útil? ¡Amártate! Amén. Si no lo matas, no me llevo al dinero. ¿Cuánto tiempo más tendremos que conquistarlo? ¿Cámparece? ¡Amén. No seas menaza, ¡mátalo! Mátalo, lo haré yo, será mejor que pase, por una reunión siempre en el tema, si no lo matas, no me llevo el dinero, a ver, ¡mátalo! ¡Estás cabreado, porque grecia! Tiene que haber una forma de convenciar un ejército sin secundar, ¡mátalo! Remata. ¡Mátalo, lo haré yo! ¡Mátalo, lo haré yo! Ahora es demasiado punto a los prígeres. Si no lo matas, no me llevo el dinero. ¡Focca! ¡Dispadadle! ¡Encontrad la causa de eso! ¡Vale! ¡Mantened los ojos bien abiertos! ¡Buscad bien! ¡Encontrad al que ha hecho eso! ¿Qué? ¡Batán! ¡Batán! ¡Voy a averiguar quién lo ha hecho! ¡Mantened los ojos bien abiertos! ¡Buscad bien! ¡Encontrad al que ha hecho eso! ¡Están todos bien atentos! ¡Sí, dale! ¡Ahí, sí! ¡Voy! ¡Me muevo! ¡No me merezco esto! ¡Ríndete y te mataremos enseguida! ¡Eh! ¡El de ahí no! ¡Necesito ayuda! ¡Te muerde! ¡Ayuda! 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 ¡Sí! ¡He evitado el frío abrazo de la muerte! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Casi la palmo! AJ, espero que no te moleste Me he tomado la libertad de encargarte un traje nuevo Si vas a liderar, Kiraz, cuando esto acabe Necesitarás un look más formal que unos vaqueros y unas... ¡putas deportivas! ¡Y esa chaqueta! Mejor no hablar de ella ¿Y por qué diablos necesitas tantas cremalleras? ¿Qué guardas dentro? ¿Comida para pijar? ¡Ah! Supongo que sí ¡Increíble! ¡He sobrevivido! Si no hubiera sido por ti No sé qué habría sucedido Dios es... ¡He sobrevivido! No pienso volver a salir nunca Muchísimas gracias por rescatarme He sobrevivido ¡Qué suerte! ¡Lo sabía! ¡Soy invencible! ¡Para la necesidad! Espero que esta mierda no se repita nunca Necesito un trago Se acabó. Me muero otra vez. Increíble. He sobrevivido. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Casi la palmo! No quiero hacer esto nunca más. ¿Y cómo le irá a su tío? ¿Qué tal te vas? Estás de... Un placer hacer negocios con... Ven a verme cuando quieras, amigo mío. No quiero, amigo mío. No pienso volver a salir nunca. No quiero, amigo mío. ¡Por los dioses! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo, amigo! ¡Estoy vivo! ¡Suscríbete! 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 ¡Atentos! ¡Socorro! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡No me merezco esto! ¡Ayuda! ¡Oye, ven aquí! ¡Mi corazón! ¡Está ardiendo! Me has salvado. Muchas gracias. ¡Dioses! ¡Nos ataca un águila! ¡Cenado! ¡Cenado! ¡Está ardiendo! ¡Gracias! ¡Está ardiendo! ¡Está ardiendo! ¡No me ha ido! ¡No me ha ido! ¡Agustou! ¡Esto es por girar! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Un Aguila! ¡Un Aguila! ¡Moder choc! ¡Sale, puteq! ¡Suscríbete! 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 ¡Acabamos con esto! ¡Suscríbete! ¡Estará mucho mejor sin ti! ¡Fierda! ¡Fierda! ¡Fierda, fierda tu cabeza a tu madre! ¡Fierda, fierda! ¡Fierda, fierda! ¡Fierda, fierda, fierda! ¡Fierda, fierda, fierda, fierda! ¡Fierda, fierda, fierda, fierda! ¡Fierda, fierda, fierda, fierda! ¡Fierda, fierda, fierda, fierda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Voy a arrancarte de la boda! ¡Voy a disfrutar matándote! ¡Pienso enviarle tu cabeza a tu madre! ¡Fuego! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Tenid cuidado! ¡Esto no está pasando! ¡Cuidado! ¡Esto no está pasando! 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 ¡Esto no está pasando!